Bueno, me veis aquí que os tengo que contar una cosa que me ha pasado esta semana. El lunes tuve un pequeño accidente, un pequeño accidente, un resbalón, y me retorció el tobillo. Entonces estoy aquí ahora trabajando en casa, haciendo un poco de teletrabajo y de baja, y nada, os quería enseñar la mala pata que he tenido. Pues mirad, me ha quedado el pie así. Y resulta que, bueno, me han puesto un vendaje flexible de estos, que me tiene un poco sujeto, pero bueno, lo tenía súper hinchado. Entonces ahora tengo que estar de reposo hasta el martes, y luego ya pues me miraban el martes y decían... A ver, y el coñazo es porque, bueno, sí que estoy trabajando desde casa, pero, madre mía, no veas el aburrimiento que tengo, porque sí que es verdad que estoy haciendo cosas, pero estoy súper incómodo, porque tengo que estar con el pie en alto, no puedo estar a gusto y demás, y se nota, pero bueno. La verdad que fue de la manera más tonta de la que le puedo hacer un desguince. Y esto, dando vueltas a la cabeza, y creo que voy a aprovechar para hacerme un cambio de look facial. Me voy a cortar la barba y voy a dejar que vuelva a salir nueva, a ver si va a ser más fuerte, y cojo más energía, porque realmente os digo una cosa, estar así es un... Hace un calor aquí parado, además es que se ha metido un calorísimo de la leche aquí en Almería, y estoy, pero sufriendo. Nosotros en casa no tenemos aire acondicionado, pues la verdad es que estamos siempre fuera, y venimos tarde, y cuando venimos a las horas que venimos, no hace un calor que digas que no lo pueda soportar. Pero es que estar aquí ahora, con esta temperatura, flipa, estoy sudando, que no veas. Así que nada, he decidido afeitarme la barba, que veréis, me voy a quedar hecho un bebé. A ver, mi idea es ir manejando opciones en el cambio de look y tal. Bueno, me he quitado, como podéis ver, la barba hacía cerca de cuatro años que no me quitaba la barba. Me la he recortado, pero nunca me la he quitado tanto. Y una opción es este look. Nunca me he dejado bigote. Voy a probar ciertas cosas. Me he dejado la mosca, que ahora me la quitaré, y os iré enseñando distintos cambios de look. Y bueno, a futuro, a ver si me dejáis en los comentarios qué cambio os gusta más. Este look le voy a llamar look mosquetero. Pues ni tan mal, no me queda tan mal el bigote. Voy a arreglarme un poco más y este look es, yo diría, más que look futbolista principios de los 90, total. Parezco el típico futbolista con bigote. Pero bueno, voy a seguir experimentando. Este look de tal, yo lo voy a llamar el look chaplin. Luego está este look un poco más enfrenado, que es un poco look dictado. Se me pone que llama la leche. Bueno, voy a acabar con esto ya. Voy a quitarme el bigote ya. Bueno, cambio de look realizado. Me he quitado la barba después de cuatro años, y me he quedado con una cara de, no sé si de niño o de qué, pero tampoco tengo cara de niño, ya tengo mis casi 40 años. Pero la verdad que, oye, no, a ver, no me mola mucho cómo me he quedado, me tenía que haber dejado el bigotillo. Pero bueno, soy de los que piensan que cuando te sucede algo inesperado, algo que no esperas, algún cambio, como en mi caso ha sido lo de la maldita pierna, el esguince, pues hay que hacer algo. Entonces, como soy así de esotérico a veces, he decidido, bueno, pues mira, me ha pasado de la pierna a tomar por saco la barba, que llevo mucho tiempo con ella, y ya cuando me vuelva a salir la barba bien, seguramente tenga el pie bien y demás. Total, voy a estar en casa, nadie me va a ver, y aparte que aunque me vean, me van a ver con la mascarilla, va a ser lo mismo. Pero bueno, no sé qué os parece el cambio de look. Estoy más joven, estoy raro, ¿qué os parece? En fin, dejadlo por aquí, por los comentarios, y estoy por coger la opción, fijaos lo que os digo, la opción del bigote no me ha desagradado del todo, la opción del mosquetero, esa me ha molado. Pero bueno, no sé qué opináis. Así que nada, os dejo el vídeo de esta semana aquí, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, compartir, y dejadme en los comentarios lo que queráis. Esta semana me gustaría recomendar, yo creo que no sé si recomendar algún canal o no, pero creo que sí voy a recomendar un canal de Lógica, que me está gustando mucho, que es además el padre de una amiga de la comunidad 7+, voy a recomendar Lógica con el profesor Castillo. Os voy a dejar aquí el canal, que os va a encantar. Bueno, he visto, ha empezado hace poco, tiene vídeos de filosofía que son bastante potentes y muy interesantes, así que por aquí va a ser la recomendación de esta semana. Así que nada, hasta luego.